De la euforia y lo contento y las contentas que están las chicas, y por supuesto nos sumamos, a contracara está el descontento. Organizaciones sociales descontentas por los anuncios de la flamante ministra Batakis. Mañana está prevista movida en territorio. Nazarena te cuenta. Exactamente, Horacio. La verdad es que hoy fue una jornada poco feliz para diversas organizaciones sociales, que se han nucleado para llevar adelante diversas asambleas en distintos puntos del país, manifestaciones y la mayor que se espera mañana. Mirá esta nota y después la cerramos. A ver, dale. Los compañeros del MTE están convocando asambleas en todo el país. Hicimos lo mismo nosotros hace una semana atrás y hemos votado ya nuestro plan de lucha que empieza mañana. Vinimos a solidarizarnos, a acompañar el reclamo, a pedirle la unidad y a reclamarle a las centrales obreras un paro nacional y un plan de lucha. Esto no lo paramos así nomás. Es la decisión de un gobierno, es la decisión del Fondo Monetario Internacional continuar con el ajuste y por lo tanto necesitamos claramente de una fuerza muy importante para enfrentar este ajuste. Nosotros abrimos una instancia de siete días nomás para escuchar medidas. Y en esos siete días, si no hay medidas suficientes para el pueblo, desde luego, si las asambleas lo definen así, vamos a ir a la pelea con presencia en las rutas y los puentes de todo el país, cortes parciales, volanteada a los automovilistas, poniendo en primer lugar la situación social de nuestro pueblo. No se ven demasiados cambios y de hecho se ve mayor taxatividad en que se va a cumplir con los de arriba y no con los de abajo. Es complicado, es un momento de tensión, es un momento de tensión. Totalmente. Bueno, y ahí a identificar diversos actores, ¿no? Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Juan Grabois, también militante del Frente de Patria Grande. Bueno, Hugo Cachorro Godoy, también, ¿no? Secretario adjunto de la CTA Autónoma. A ver, uno podría esperar que dirigentes o representantes de organizaciones sociales de izquierdas se pronuncien en contra del gobierno de acuerdo al tono fiscalista que estuvo el discurso de Silvina Batakis. Pero de repente también aparecen actores alineados con el gobierno, como puede ser Juan Grabois, que prometen participar, protagonizar las diversas manifestaciones que se vendrán en el corto plazo. La primera, y te diría que la más convocante, tiene que ver con la de mañana. ¿Cuáles son, para cerrar, los principales pedidos de estas diversas organizaciones? Bueno, salario básico universal y su implementación, aumento de la jubilación mínima, aumento por decreto de los salarios para trabajadores públicos y privados, y además garantizar el aguinaldo para cooperativistas. Lo decías vos, Horacio, realmente un escenario económico muy frágil, muy complicado para gran parte de la población y muchos nudos por desatar para la flamante ministra.